Luego de que el pasado 4 de enero del presente año se retirara la cuarentena interna a la avicultura de Jalisco, tras la llegada y el paso de la gripe aviar, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que en este momento no existen focos activos de influencia aviar de alta patogenicidad en el país. A través de un comunicado indicó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria levantó la cuarentena interna que dictó el pasado 14 de noviembre del 2022 a la avicultura de la región de los Altos de Jalisco, esto tras constatar que el virus de la enfermedad no se diseminó hacia otras zonas del estado. Esta vez hemos capitalizado experiencias adquiridas, hemos trabajado en conjunto autoridades federales, estatales, todos los productores en conjunto y hemos podido estar en un lado diferente ante esta enfermedad que estamos teniendo. En el caso de Jalisco, dijo, se logró contener el virus en siete unidades de producción avícola, las cuales fueron despobladas, lavadas y desinfectadas y mediante pruebas de laboratorio se constató que en este momento ya no hay presencia del virus. La Dirección General de Salud Animal del Cenacica informó que el último caso positivo en los Altos de Jalisco ocurrió el 6 de diciembre del 2022. Al no detectarse nuevas infecciones durante más de tres periodos de incubación, se determinó levantar la cuarentena. Sin embargo, eso no significa bajar la guardia. No va a ser la última, va a haber muchas influencias que están por venir y algunas otras enfermedades que pudieran aparecer, pero debemos de estar a la altura, preparados. Tenemos grandes laboratorios en el país de fabricación, de biológicos. Jalisco aporta más del 54% de la producción nacional del huevo y 11.4% del total de carne de ave. Es por ello que la Estrategia de Vacunación de Emergencia contra la Enfermedad autorizó la aplicación de más de 51.6 millones de dosis del biológico para las unidades de producción avícola jalisciense. Es un gran trabajo que hay todos los días, levantarte, atender, ver que tengan el agua, el alimento, el clima adecuado, los animales, cualquier enfermedad que se presente, atenderla en tiempo y forma para que no represente un daño a los mismos. Hasta el momento, en México el virus ha afectado un total de 5.5 millones de aves. Con imágenes de Martín Castillo, Kevin Esqueda, Quiero TV.